Nos encontramos en el acceso a la segunda faja y vemos que en este momento hay una evacuación de aguas que no sabemos si al parecer son aguas servidas que están siendo evacuadas, ¿verdad? Sí, al parecer es aguas servidas, aquí lo vemos o sea, este es un tema de alcantarillado que está saturado en algún punto vamos a mostrar otro de los lugares que hay también y vemos que estas son puras aguas servidas que están evacuándose de estas cámaras Aquí tenemos una vista, ya, en este momento y esto es un foco completamente infeccioso Agua Araucanía tendría que ver qué es lo que está pasando aquí y tomar las medidas correspondientes y a la brevedad porque esto no puede seguir ocurriendo ¡Suscríbete al canal!